Y la verdad es que lo has, ay mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz y muere de celos y de rabia Cargado que no sabes quién es Señoras buenas noches, buen día con todos ustedes Gente Ready He querido que al inicio así especial de este espacio Vamos a darle la bienvenida y a presentar con el amor que le debemos a nuestro Señor Con ese agradecimiento que ha tenido Gente Ready para todo lo que hace Dios con este programa A un nuevo anunciante que ha creído en nosotros Así es Y se trata de Batista y Esemuk ¿Verdad que sí? Batista y Esemuk Soluciones Soluciones Ahí está con nosotros, gracias a Argentina Beltré Y hay que destacar, hay que destacar Que Argentina Beltré se estrena en el día de hoy Ay, ay, ay Con su voz en un comercial de televisión ¡Muchas, aplausos! ¡Oh, pero Dios mío! Eso es, ¿verdad? Argentina Beltré Es un placer ser la voz de ese comercial, de nuestro patrocinador, Batista y Esemuk Soluciones A partir de hoy estará con nosotros Pero dime una cosa, ¿qué tú sentiste cuando estabas grabando, cuando te viste ahí con ese micrófono? ¿Cuál fue tu experiencia? Dile la verdad, ¿eh? Bueno, estaba un poco nerviosa realmente Un poco Y habían algunas personas, que no voy a decir quiénes son, que me estaban presionando Incluso se pusieron a relajarme para que yo me pusiera más nerviosa Sí Pero gracias a Dios todo salió muy bien ¿Cuántas veces tuviste que grabar y grabar? Seguí de la cuenta, realmente Perdiste la cuenta Llegó un momento que Argentina decía Ay, no, no, ya, yo no quiero hacer nada De verdad Pero lo importante es que nuestro patrocinador quedó sumamente complacido con el trabajo de ellos Con el trabajo que se le hizo Pero hay que destacar, antes de presentar el comercial Que Argentina, son trucos de las grabaciones que se hacen Y los artistas que están aquí con nosotros lo saben Tuvimos que, la carretilla que ella llevaba en el comercial Tuvimos que darle a una posición para ahí poder juntar Y como quiera, el comercial salió de 51 segundos Sí Una cosa increíble Estaba programado para 35 segundos Y no, ya no, 51 Ya no encontramos donde cortar Pero vamos a ver, señor director, si lo tiene listo Y dele audio, por favor, aquí Tenga la bondad Batista y SMUG Soluciones Estamos ubicados en la autopista de San Isidro Plaza Roja, local 9b, primer nivel en Santo Domingo Este Y recuerda que Batista y SMUG Soluciones es tu mejor aliado en servicios y mantenimiento Bueno, ahí está, bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien Así que Argentina, felicidades Enter Ready, te hace estreno nacional Así es Señores, vamos a hacer una breve pausa para bajar con el comentario, señor director No se muevan Enter Ready Indepenible